¿Qué es la idea de la comisiones de la Comisión? Creo que nos reunimos muchas veces por Zoom, pero no es lo mismo. Entonces, si no podemos salir con las comisiones, bueno, estamos saliendo en forma individual porque es lo que podemos hacer para no aglomerar, para no juntarnos, pero nos parece importante. Creo que otra tarea que tenemos que hacer nosotros es que la gente se sienta más cerca al Parlamento y creo que hay otros presidentes que nos precedieron que han tratado de llevar a la gente al Parlamento y nosotros creo que ahora la tarea nuestra es llevar al Parlamento a la gente. Tenemos la limitación de la pandemia, pero la recorrida tiene que ver con eso. Y vamos a tratar de organizar eventos en el interior con temas nacionales, pero que visualicen también algunos temas locales que por ahí no tienen trascendencia nacional, pero que son importantes para la localidad. Lo otro, en esta avenida acá también vamos a hablar de temas de salud con el Intendente. Bueno, capaz que por el cargo que me ha tocado, eso me ha permitido un mayor contacto, más fluido, más cercano con científicos, con médicos especialistas. Y quiero aportar algo en lo que decía el Intendente, porque bueno, si bien tenemos otras preocupaciones, creo que lo central es la salud, si no tenemos vida no hay mañana. Y yo lo que quiero decir, porque me parece que a veces para la ciudadanía en general no está claro, de acuerdo al nivel de contagio diario que tenemos son las cantidades de muertos. Y los contagios se bajan si se baja la movilidad, y si no, no tiene arreglo. Por lo tanto, en mayo, como no se ha hecho absolutamente nada nuevo en cuanto a movilidad, vamos a tener, indefectiblemente, la misma cantidad de muertos que tuvimos en abril. Pero la gente tiene que saber que con este número de infectados que tenemos por día, el número de muertos no va a disminuir. ¿Por qué? Y porque a fin de mayo recién vamos a tener un número importante con segunda dosis para que eso en realidad empiece a bajar los números. Mientras eso no suceda, y no vamos a bajar, porque en realidad ha habido una política muy tozuda en no tomar medidas que bajen un poco más la movilidad.